¿Qué pasa con el sistema de agua potable? Y darles al personal también lo que se tenga que pagar en cuestión de prestaciones y obviamente de paso darle un agradecimiento a este personal que aprendí mucho de ellos y que sé que son muy responsables a pesar de críticas y que a pesar de muchas cosas en el sistema de agua potable siempre son críticas pero siempre salen adelante del personal y que estemos conscientes de que cuando llegamos a nuestra casa a la hora que sea y abrimos la llave y tenemos agua, bueno hay personal detrás de esa agua y que están trabajando a las 24 horas. Desde el inicio de la administración en el sistema de agua potable se ha llevado a cabo la recaudación, los cierres de tomas y todo, nada más que a estas fechas se toma pues de otra manera pero las personas lo toman de otra manera pero nosotros seguimos trabajando. Además seguimos trabajando en convenios, todavía está la gente viniendo a hacer convenios, muchos de ellos vienen ahorita pues antes de que salgamos para llegar a algún convenio y que bueno pues nosotros seguimos trabajando de manera similar los tres años. El dinero que ingresa el dinero que ingresa el sistema de agua potable se queda en el sistema de agua potable y se invierte en las ampliaciones de redes, en la cuestión de eficientar los equipos de mover, darle mantenimiento en fugas, en todo esto. Entonces decirles que será bien utilizado sus recursos y que se van a utilizar pues en el propio sistema. ¡Gracias!